Lo pido por verte a mi bella, cariñito mío Mirando para el cielo supido que tengo una novia Señores, señores, que quita el sentido Coqueta y elegante, que no hay quien pase con su dedita Sin frío que arde, con tanto y tanto arde Que está bonita hasta cuando la despeina el levante Me he enamorado, me he enamorado, yo me he enamorado De una gitanía, bendición del cielo, que fue novia de un poeta Marinero La viva imagen de su madre, el rosalío Y el pelo negro de su padre, el nazareno Cero, cero, yo tengo cero Que me peregan cuando gritan a los vientos Que al lado vio del mar, que es una novia, señores Que tan solo considera con todos los corazones Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.